En una semana estarán terminadas 700 criptas en el Panteón de Mezquitán para personas que fallezcan a causas del COVID-19, así lo informó Óscar Villalobos, director general de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guadalajara. El funcionario municipal señaló que los espacios individuales habilitados serán para un cementerio tipo jardín y serán bajo las normas de manejo masivo de cadáveres que propuso el gobierno federal. Habla Óscar Villalobos, coordinador general de los Servicios Públicos del Gobierno de Guadalajara. Ya tenemos dos lineamientos que nos instruyen lo mismo, el lineamiento de manejo general y masivo de cadáveres emitido por la federación y el lineamiento que emite el gobierno del estado para el manejo de cadáveres confirmados sospechosos de COVID. Estos dos lineamientos lo que nos piden es que aumentemos prácticamente la ampliación o la disposición de fosas de inhumación en panteones. Por lo que nos dimos nosotros a la tarea de iniciar ya hace una semana los trabajos en el crematorio Mezquitán, habilitando 700 nuevos espacios individuales. Adicional a estas medidas, Óscar Villalobos informó que los hornos crematorios también se ampliarán los horarios para poder atender la cremación de hasta 36 cadáveres cada 24 horas. Invertimos otra cantidad para poder actualizar nuestros hornos crematorios. La ciudad de Guadalajara cuenta con cuatro hornos crematorios y trabajando 24 horas tenemos capacidad para estar cremando 36 cuerpos diarios. Todas estas modificaciones que estamos haciendo o adecuaciones a nuestro servicio funerario que es una facultad constitucional de los municipios. Las imágenes son de Gibran Albín. Señal informativa, Henry Saldaña.